El equipo de San Marino viene el servicio, se bate de la Vale, la gana Poli, Poli gol! 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 Gol de Italia! Poli pisa el balón, Poli, balón hacia el frente, Gilardino la tocó bien para Aquilani, en el contrarrebatte gol! Gol! Gol de Italia! Alberto Gilardino, todo el ataque y lo cambió. Sí señor, Andrea Pirlo va a ser finalmente la pelota que viaja, golazo! Gol! Gol! Rómulo y Remo García Núñez, lo dice por mi hermano que es gemelo Alejandro. Perfecto, y aquí está llegando la cuarta anotación italiana, Alberto Aquilani, después de un pésimo rechace por parte de la... ... ... ...